En el segundo día de la llamada madre de todas las subastas, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado logró recaudar 33 millones 308 mil 600 pesos, principalmente por el remate de autos de superlujo. A las cifras se deben agregar los aproximadamente 17 millones de pesos obtenidos durante la jornada del sábado, en la que además de joyas también se remataron algunos bienes inmuebles por lo que el total de esta subasta fueron 50 millones 572 mil 800 pesos. Durante la jornada del domingo en el complejo cultural Los Pinos, la subasta se vio recuperada en el momento que se comenzaron a subastar los autos asegurados a un grupo de hackers de Guanajuato, encabezados por rector Tisolares, el H1, en mayo pasado. El precio más alto del día fue para un Lamborghini Huracán Coke modelo 2019, que en un precio de salida de 3 millones 402 mil 900 pesos, la puja entre compradores lo llevó a una venta de 5 millones 600 mil pesos. VIH El virus de inmunodeficiencia humana afecta las células de defensa de nuestro cuerpo. Se encuentra en la sangre, en los fluidos de los órganos sexuales y la leche materna. Protégete a ti y a los que más quieres. Hazte la prueba si estás embarazada. Consulta a tu médico. Recuerda que las pruebas son seguras, gratuitas y voluntarias. Acércate a tu unidad de salud. Cuídate, que tu salud sea tu prioridad.